Un mes es el tiempo que durará el proceso de reclutamiento en la 6ª Brigada de Infantería, donde enfrentarán retos y pruebas para poder ser parte de la Fuerza Armada. Ya iniciamos el proceso de reclutamiento de nuestro personal de reserva a partir del 1º de julio y termina el 31 de julio. Ese es un proceso metódico donde son los filtros que pasan el personal que ha prestado servicio militar para que pueda estar trabajando en la Fuerza Armada. Le pedimos antecedentes a todas las instituciones para que estos filtros, el personal que esté dentro de la institución, no tenga antecedentes con la delincuencia. Sin embargo, aseguran que los reclutados tienen que cumplir una serie de requisitos. El reclutamiento para entrar a la institución armada por primera vez debe ser de 18 a 30 años. Les pedimos al personal que presente una constancia de la Policía Nacional y de antecedentes penales. Agregan que están convocando para la reserva activa y ser parte de las tareas de seguridad pública. Nosotros tenemos una gran cantidad de reserva, porque nosotros tenemos reserva activa y reserva pasiva. Hoy estamos convocando a la reserva activa. De acuerdo al señalamiento que ha dado nuestro presidente y nuestro alto mando, nosotros vamos a reclutar unas mil personas, de las cuales una cantidad viene para esta brigada, para apoyar las tareas de seguridad pública. Manifiestan necesitar a 100 reclutados en la Fuerza Armada, así complementarse y brindar la mejor protección a la población. Con imágenes de Marco Rivera, informó para Noticias TRV. Cindy Asensio.